¿De dónde vienes? Fue ensayar mi amor ¿Qué ensayar ni que nada? Si no vayas a pegar Mira cómo vienes Con el sartén no Músico tenías que ser mal hombre Ahí te quedas Mejor me voy a bailar Con los que buenísimos La última Ya no llego a casa Cuando me toca beber Porque si llego tarde A mí me pega mi mujer Lo más lindo de la vida Es una bella mujer Lo más lindo de la vida Es una bella mujer Que te trate con cariño Que te mime como niño Que te besa y que te entregue Todo su querer Ya no llego a casa Cuando me toca beber Porque si llego tarde A mí me pega mi mujer Si la quiero ver contenta No llego al amanecer Si la quiero ver contenta No llego al amanecer Y me acoso tempranito Y le doy mi carinito Yo le digo que sin ella Yo no sé qué hacer No te fijes cómo vengo Si no que ya llegué Llegaste aquí sin dinero Mi amor Perdóname Perdóname En mi casa canta Y a mi hermano Cuando llego tarde Me da Por lo que tenga en la mano Si yo voy a un baile Si yo llego tarde Aunque le doy pa' comer Esa mujer es rafa Me pega mi mujer Si yo voy a un baile Si yo llego tarde Aunque le doy pa' comer Esa mujer es rafa Venga mi mujer Mi mujer, mi mujer, mi mujer Es cosa seria mi hermano Cuando llego muy tarde Me da Por lo que tengo en la mano Mi mujer, mi mujer, mi mujer Es cosa seria mi hermano Cuando llego muy tarde Me da Con lo que tenga en la mano Discúlpame Discúlpame Hasta el gracioso Lo que no sirve A la basura Es cosa larga Es cosa esa mujer Es cosa sería mi mujer Es cosa larga Porque no sentirá Por lo que tenga inaspisionados Y me da Esa mujer Esa mujer